Hola, ¿qué tal? Te saluda Michelle Cueva. Bueno, hemos entrado a la parte final de este capítulo número 4, creación de información geográfica, con el curso gestión y mapeo del territorio con QGIS. Por lo tanto, vamos a ver la clase número 27, creación de polígonos a partir de puntos. Vamos a abrir nuestro programa de QGIS en la versión 3.0. En versiones anteriores existía un plugin, el cual me permitía crear de puntos a polígonos directamente. Actualmente no está disponible todavía el plugin, pero sin embargo vamos a ver qué otras herramientas podemos nosotros disponer. Abrimos entonces nuestro reciente proyecto, y aquí tenemos uno, que se trata de la provincia de San Pablo. Yo voy a eliminar estas cosas, estas capas. Voy a eliminar. Solamente me voy a quedar con la capa que tiene, o que está de nombre polígono. Es una capa temporal que me representa la provincia de San Pablo. Y lo que voy a hacer es, en primer lugar, voy a extraer dichos puntos de este shield file. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Me dirijo aquí a procesos, caja de herramientas, abrando esa pestañita, minimizo todo, me dirijo a herramientas, a ver dónde está, geometría vectorial. Luego de ello me dirijo a extraer vértices. Vamos ahí. Aquí me dice la capa de entrada, ¿cuál es? El shield file de entrada, polígonos. Voy a extraer sus vértices. Los vértices lo voy a guardar, lo voy a guardar en mi carpeta de trabajo. Es un shield file. Lo voy a guardar como vértices San Pablo. Guardar. Va a reemplazar el nombre, sí, ok. Y le digo que me ejecute el cálculo. Tarea completada. Cierro esto. Pago esta capa. Y ahí pueden ver los vértices de la provincia de San Pablo. Ahí está. ¿Qué más? Si abro aquí la tabla de atributos, abrir tabla de atributos, aquí me está mostrando la tabla, ¿no? Podemos ir a agrandarlo, maximizarlo. Lo importante de esto es que debemos conservar este campo, ¿no? Este campo que se llama índice de vértices. Es decir, aquí me está enumerando los vértices. Los vértices son los puntos que yo acabo de extraer. Ahí me está enumerando todos. Por aquí me dice que el vértice 1 está a una distancia, desde luego si es cero, cerra la distancia cero, con un ángulo tanto, su asimundo. El vértice número 1, o punto número 1, está a una distancia de 30 y así se llama. Y así va acumulando la distancia, ¿no? Todo lo toma como referencia el 0. Bien. Pero si se dan cuenta aquí en mi tabla de atributos, yo no tengo coordenadas X ni Y, y a mí me gustaría tener coordenadas X y Y, y en lo mejor UTM. Voy a cerrar esto. Sí, voy a cerrar esto. Y voy a extraer las coordenadas UTM de esto. Dos formas. Una, ya les enseñé. Pueden crear un campo que diga este, otro campo que diga norte, utilizando la caja de geometría, o la herramienta de geometría, pueden hacerlo, ¿no? ¿Cómo se hace? Tabla de atributos, y aquí creas un nuevo campo, un nuevo campo, utiliza la calculadora de campos, y calculas el X y el Y, si desea. Si no es necesario, yo voy a hacerlo, a ver, voy a crear, o voy a hacerlo de otra manera, vamos a extraer de otra manera. ¿Cómo lo podemos hacer de otra manera? Si nos dirigimos a esta opción que dice, aquí en la misma, geometría vectorial, vamos a dirigirnos a donde nos indica, a ver, exportar columna de geometría. Hago doble clic aquí, y aquí me está indicando. ¿Dónde quieres que se guarde? ¿Cuál es tu capa de entrada? Vértices. ¿El sistema de referencia de coordenadas? Del proyecto, de la capa. ¿Tu geometría? ¿Dónde lo vas a guardar tu geometría? Vamos a guardarlo. Esto lo vamos a guardar entonces como vértices sp-utm. Le digo guardar, que lo reemplace. Ahora sí le digo que le ejecute el cálculo. Y ahora le digo close. Ya tengo aquí. Pueden darse cuenta, son los mismos vértices. Ahí está. ¿Pero cuál es la diferencia? Si yo abro su tabla de atributos, me doy cuenta que aquí ya me muestra esto. Me muestra la coordenada X y me muestra la coordenada Y. Si yo cierro esto, voy a minimizar. De esto abro su tabla de atributos. Minimizo. La otra también lo muestro. Ahí tengo las dos tablas de atributos. Pero si se dan cuenta, esto solamente tiene distancia y ángulo. Y esto me muestra distancia, ángulo, coordenada X y coordenada Y. Bien. Pero el objetivo ¿cuál es? El objetivo es convertir estos puntos a polígono. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. En primer lugar, necesitamos convertir esto a una polilínea. Estos puntos de polilínea ya saben que es fácil convertir a polilínea. Para eso vamos a utilizar esta herramienta que nos dice, que se llama la ruta. Puntos a ruta. Añadir puntos a ruta. Entonces, como no lo encontramos por aquí, vamos a escribir aquí puntos. Porque es una herramienta de grass. A ver, agrandamos esto. Tampoco lo encontramos. Vamos a escribir ruta. Puntos a ruta. Aquí está. Añadir puntos a ruta. Hago clic aquí. Y me dice, ¿cuál es la capa de los puntos de entrada? Mi capa de puntos de entrada, ¿cuál será? Yo me dirijo a esta capa de información. Su tabla de atributos. Esta es la que tiene conleadas X y Y. Para una ruta, ¿qué necesito? Tener conleadas X y Y. Y además tener un orden. Tengo una infinidad de puntos. Entonces, me va a preguntar, por lo de inicio. Y el inicio, ¿quién te va a dar? El campo de vértice y de índice. Porque aquí me lo está enumerando en orden. Bien, entonces. Hago doble clic nuevamente. Y aquí le digo. A ver, aquí ya lo tenía abierto. El campo, ¿cuál va a ser? Información. Porque ese es este campo. Para que no se confunda, ustedes lo pueden cambiar de nombre. Le digo, cambiar nombre. Y lo puedo decir, puntos para ruta. Ya está. Ahora lo vuelvo a abrir aquí. Le digo, puntos para ruta. El campo de orden. ¿Cuál es? El vértice y índice. Nada más. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el shift file que se va a crear? Le doy un nombre acá, crear. Y acá simplemente le digo. Ruta. SP. Ruta San Pablo. Es un shift file. Y le digo, ejecutar el código. Ha terminado. Me dice que todo ha ido bien. Tarea completada. Cerrar. Y ahora me doy cuenta que esto ya tiene su ruta. ¿No es cierto? Cambio la simbología. Algo rápido. Su simbología que sea, no sé, de uno. Clicar, aceptar. Y ahí está la ruta. Ya está convertido a polígono. Perdón. Ya está convertido a línea o polilínea. Esto es fácil de convertirlo a polígono. Simplemente me dirijo aquí a vectorial. Herramienta de geometría. De línea a polígono. ¿Cuál voy a convertir? Ruta. ¿Cuál es el nombre del polígono? ¿Dónde lo voy a guardar? Aquí lo voy a dar de nombre. Provincia de San Pablo. Luego guardar. Me está reconociendo el sistema de coordenadas de la capa. Ejecutar la acción o la tarea. Se ha finalizado. Y finalmente yo me puedo quedar con este polígono. Que yo le puedo dar nombre. Cambiar nombre. Este es San Pablo. Ahí está. Y aquí nuevamente tengo la provincia de San Pablo. Entonces esa es la forma como se hace. Por ejemplo para crear. Lo que uno quiere hacer es. Cuando quiere convertir de puntos a polígonos. Como no tenemos puntos. Hemos extraído los puntos. Y luego lo estamos convirtiendo a un polígono. Aquí está el polígono. Cerramos todo esto. Vamos a darle un nombre a este proyecto. Antes de nada vamos a dejar solamente las cosas que nos sirven. Bueno dejemos todo aquí. Guardar como. Ahora si nos vamos aquí. Proyecto 11. Punto. Desde. Es un polígono desde puntos. Debo guardar. Cierro todo mi proyecto. Si quiero visualizar nuevamente mi provincia de San Pablo. Yo puedo agregar aquí. En web. Cubmap Service. Puedo agregar otro. Por ejemplo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver que podemos agregar. Vamos lanza. No sé. A ver. Vamos a agregar. Un mapa base. Lo vamos a hacer. No desde. Cubmap Service. Sino lo vamos a hacer. Desde. Google Satellite. Que hago. Simplemente. Arrastro aquí. Y aquí me empieza a cargar. Yo puedo posicionarlo. Esto sobre. A ver. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar de color todo esto. Porque no me está anotando. No me deja ver bien. Que no sea este color. Vamos a ponerlo. A lo mejor. Un color como ese. Aplicar. De igual manera. No me deja anotar bien. A ver. Vamos a volver a cambiar. Esta es la simbología. No es. Igual va más adelante. Vamos a seguir desarrollando. Todo lo que tiene que ver con simbología. Y aquí está. Lo que corresponde. A una provincia. Que es la provincia de San Pablo. Luego voy a su tabla de atributos. Un nombre. Le doy aquí el nombre. Voy a editarlo. San Pablo. Y simplemente dejo de. Deseo guardarlo. Sí. Ahora sí cierro esto. Yo había cargado por aquí. Saben cómo se carga también. A través de un XY. También les enseñé cómo se cargaba todas estas capas. Busco Google Satélite. Lo posiciono por ahí. Lo voy a posicionar debajo. Sus propiedades. Ya había elegido que tenga esto. Aplicar. Y si deseo que tenga una. Una transparencia. Le digo acá un 50%. Un que es mucho. Un 75. Aplicar. Ok. Y voy a agregarlo aquí. Propiedades. Voy a ponerle el nombre que me muestra aquí. Para que me muestre el nombre. Me debo dirigir a. Etiqueta. Etiquetar esta capa con un campo. ¿Cuál es el campo? Su campo lo acabo de crear. Será nombre. Aplicar. Yo me muevo. Ahí está. Le pongo 20. Color azul. Lo vuelvo a mover. Y ahí está. ¿No es cierto? Y esto me corresponde a la provincia de San Pablo. Vuelvo a guardar todo esto. Y con esto hemos finalizado todo lo que corresponde al capítulo 4. Creación de información geográfica. Un saludo. Y con esto me ha gustado. Seguimos que sea que me muestra. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video